Al rasgueo del bajo sexto voy a empezar a cantar El corrido de un amigo honrado a carta cabal El caballo fue su vida Muy bueno para al azar Félix Moreno su historia es muy digna de contar Segurito que en el cielo hay un toro que el azar Por eso Dios lo ha llamado Su recuerdo intacto está Su niñez lo fue forjando con un temple de metal Cinco años de edad tenía y ya salía a pastorear Las chivas con valentía Ya pintaba ser audaz Fue creciendo y demostrando que no era casualidad Que el azaba como pocos y un día pudiera pescar Un toro muy peligroso Que para él no fue rival Porque nunca fue de pleito le gustaba respetar Pero que no le buscaran porque lo iban a encontrar Era bueno pa' los troncos Félix no se iba a cuartear Eso sí muy bien montado en su caballo Bailador En los bailes o campeadas Se entendía como el mejor El granito se llamaba Conocido en la región Orgullosos de su padre Sus hijos a diario van Al rancho que fue su vida Y siempre recordarán Que como les dijo un día Unidos deben estar Allá por Nuevo Laredo El estero va a extrañar Al señor Félix Moreno Pero les quiero aclarar Que mientras se le recuerde Él por siempre vivirá ¡Suscríbete al canal!